Bueno, por primera vez que un simulacro marino costero ha sido exitoso, ¿no? Alrededor de 20 embarcaciones estuvo presente durante el ejercicio de simulacro en el punto de encuentro marino y alrededor de 4.000 personas, entre estudiantes, docentes, padres, familias y ciudadanía en general y personal, digamos, municipal, estuvimos evacuados durante el simulacro. Entonces, para nosotros ha sido una vez más exitoso este ejercicio de simulacro. En muy buena coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos y entonces estamos muy contentos. En los puntos de encuentro, en realidad nosotros vamos a hacer una reunión del COE cantonal para, una vez que aquí ya se identificó algunas debilidades de puntos de encuentro que existen, pero la gente de la comunidad no acude, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Entonces nosotros vamos a reunirnos en el COE cantonal para hacer una nueva identificación con los nuevos puntos que han dado opciones en esta simulación. Sí, agradeciendo a todas las instituciones públicas, tanto la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja, Policía Nacional, Marina, Comisión de Tránsito del Ecuador, Tenencia Política de Salango, de Machalilla, Jefe Político, los GAC parroquiales, muy importante. Agradeciendo la participación de todas las instituciones y también agradeciendo a los que no participaron en la ciudadanía, que lamentablemente en estos simulacros la mayoría no participa. Sin embargo, los que participaron también le agradecemos muchísimo. A los que participaron también le agradecemos muchísimo. Bueno, así son los simulacros, ¿no? Hay que seguir adelante.